Ella compra su alcantarilla y ya después nosotros le íbamos a poner en la mano de obra, el trabajo, hacer el sango y entrar a la alcantarilla, pero a costa de las compras lo hace Doña Rosa. ¿Cuántas alcantarillas han puesto, más o menos? Bueno, al lado del lote Doña Rosa, la semana pasada pusimos 17, y al lado del lote mío, de Damián, que les habla, hay puestas más o menos unas 20 alcantarillas. ¿Han recibido ustedes la colaboración de la Municipalidad de Corredores? Esto ahorita no, la verdad, la verdad hace tal vez unos 10, 5 años tiraron un poquito de alastre, pero nada más, un poquito de piedra ahí, que ahí se vea donde está la piedra. Pero no que digamos como ayuda, estamos un poco, como dicen, abandonados de la Municipalidad. Yo diría que, más informe de esto, de las noticias que presentan ustedes, y me gustaría pedir una ayuda, pedir la ayuda de la Municipalidad en algo, que ya estamos, aparentemente estamos muy abandonados, y es un barrio que está muy cerca del pueblo. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio Caprellama. ¿Quién le da mantenimiento a la calle? Aquí el mismo vecino, lo mismo vecino cuando se aterra un caño, aquí corre lloviendo a se aterrar, quitar, estar a mantenimiento ahí con la pala, al menos. O sea, piedra suelta también, don Damián, eso no genera un peligro para los que transitan por acá. Es correcto, es peligro, sí. Ahí se han ido metiendo un carro ahí, a los Zanjos, y porque ya hay, no hay, no se puede, el peligro está siempre, claro. Por eso, más que todo, ya hice, yo puse cantarillas a este lado, y Doña Rosa compró, como le digo, 17 cantarillas al otro lado para tapar un poco los caños, esos huecos que se aterran. ¿Quién le da mantenimiento a la calle?